Bueno, ya estamos con Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, Robert. Bueno, primero hablemos del domingo, de las dos cosas, de la plaza, del video. ¿Qué viste? A ver, primero el video, que es una provocación, aparte de ignorante. Porque elegir el 24 de marzo para tratar de instalar ese relato, me parece que es un error táctico de ellos además, ¿no? Porque finalmente se conmemora la ruptura del orden constitucional. Y después cuando ellos tratan de explicar que en realidad también había una situación de conmoción interior con la AAA previo a la dictadura, de alguna manera me parece que están tratando de forzar una lectura que suavice a la dictadura para después lograr endurecer la democracia, que creo que es en el fondo el metamensaje, ¿no es cierto? Ha tenido críticas de parte incluso de la derecha, porque no mencionan la palabra terrorismo de Estado, no mencionan la palabra dictadura militar, etcétera, etcétera. Estuvo muy bien Santillán, Magdalena Santillán, no sé si lo mencionaste en la Nación Más. Sí, sí, lo hablé. Haciendo algunas advertencias. Muy contundente además. Muy contundente. Y lo rescato, ¿sabes por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que despolarizar la Argentina y tratar de encontrar puntos de coincidencia con los sectores racionales. Lo que no significa que vayamos a confluir en una misma boleta electoral o una misma oferta política, pero si no logramos volver a racionalizar la discusión y tratar de poner en valor a aquellas personas que con coraje son capaces de decir algo que su audiencia no quiere escuchar, va a ser muy difícil. Exacto. Bueno, es una de las cosas que yo personalmente te he valorado históricamente a vos, cuando teniendo una audiencia muy kirchnerista, en más de una oportunidad has hecho críticas, incluso contra la opinión de tu propio oyente. Así es. Así que el kirchnerismo... Es muy importante, me parece, hacerlo. Lo de María Laura Santillán fue más fuerte todavía, porque estoy seguro de quienes la estaban escuchando, que buena parte de los que la estaban escuchando no coincidía y María Laura lo hizo, sí, me parece bien. Y después, ¿vos le das valor a si las manifestaciones son más grandes, menos grandes? Si como se dice, hay mucha gente que hace años que no iba y fue... A ver, creo en la participación popular. Para mí las movilizaciones son una de las pocas herramientas que tienen los pueblos para hacerse sentir, para mostrar su descontento o su apoyo. Desde que soy pibe voy a las marchas el 24 de marzo, yo sé tocar el bombo, el redoblante, o sea, soy un hombre de partido, ¿viste? Que sé perfectamente lo que es estar cinco horas con una caña, con una bandera, o sea, es mi vida eso. Y de verdad, es mi vida. Dicho lo cual, si sobrevaloramos eso, me parece que la estamos pifiando. Porque está claro que nuestra... A ver, el sector de... Iba a decir nuestra audiencia, pero no es audiencia, porque acá estamos hablando de ciudadanía. Nuestra gente que se siente parte del proyecto nacional o que simpatiza con nuestras ideas, está muy caliente y se moviliza y hace sentir ese descontento. Ahora, sí quiero aprovechar tu programa, Robert, para hablar con ese sector del electorado nuestro que está comprometido, de la militancia nuestra que tiene ganas de que esto se termine y poder... Que podamos poner el foco en lo importante. Porque acá la discusión necesariamente es cómo logramos construir un puente con un sector de la sociedad que no va a las marchas. Yo tengo miedo que nos hablemos entre nosotros y después nos sobregiremos y la gente que... Bueno, es lo que hemos hecho en los últimos años. Sí. Entonces, es importante marchar si eso resuelve todo o no. Si vos hiciste una movilización contundente, significa que el gobierno va a escuchar y va a cambiar... Hay que entender que vencer es convencer, que uno tiene que convencer. Y es un ejercicio que se hace poco en la política en los últimos años y por eso hablarle a los nuestros, por eso uno intenta poner cosas en discusión, que discutamos, que cambiemos ideas. Es difícil porque la gente que se siente muy atacada tiende a resguardarse en quienes los arropan, si querés, ¿no? En los propios, en los... Es un ejercicio difícil de hacer, me parece. Muy difícil y entiendo que esa persona que dice, no, yo no aguanto más, no llego a fin de mes, me cambió la vida, me rajaron del laburo y me parece que hay que ser más contundente y son todas definiciones políticas que son súper comprensibles si uno interpreta que esa persona está atravesada por un problema emocional o por un problema económico. Ahora, la política no puede ir en ese mambo. Básicamente porque hoy creo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que resulta muy difícil encontrar canales de racionalidad para resolver los problemas. La política no es solamente conflicto, la política es gestión también. Y gestionar significa resolver quilombo. No estoy hablando de administrar partidas presupuestarias que nunca llegan a la vida de la gente. Todo lo contrario. O sea, hoy si nosotros queremos resolver los quilombos de la Argentina no alcanza con que le ganemos la elección a mi ley el año que viene o no alcanza con poner un nuevo gobierno dentro de cuatro. Hay que tener claro qué es lo que hay que hacer, cómo se resuelven los temas. Aquí me parece que asumir que la política se ha infantilizado también en los últimos años, que las redes sociales han tenido aportes y han también jodido mucho al debate público y que si bien es cierto que la contención emocional y el juego emocional es importante o apostamos a una cosa más racional, más programática, más de fondo, que por ahí es más gris, es más aburrida, o van a seguir gobernando delirantes. Porque este es el punto. O sea, Roberto, y para la gente que está en casa escuchando, la Argentina tiene enormes quilombos que viene arrastrando hace muchos años. Entonces nosotros tenemos que tener una solución alternativa a la que tiene el gobierno, no solamente un rechazo a lo que están haciendo estos tipos. Acá hay un problema con el crecimiento económico, hay un problema con la distribución del ingreso y de la riqueza, hay problemas con los servicios que brinda el Estado. Tenemos problemas enormes que venimos arrastrando de hace mucho tiempo que muchas veces analizamos por sus indicadores. Llega el número de la pobreza y decimos, qué barbaridad, 40% de pobreza. Y ahí nos quedamos. O en la inflación. Una vez por mes, cuando el INDEC dice 13,5, todo el mundo discutiendo la consecuencia. O el campo nacional y popular discute también las causas y las herramientas y empieza a construir poder político para tener condiciones para poder cambiar esa realidad o vamos a ser comentaristas de la realidad. Yo lo que estoy notando hoy es que hay un exceso de comentario y una falta de análisis. Son dos cosas distintas. Una cosa es comentar y darle vuelta un tema para tratar de empatizar con el dolor de la gente y otra cosa es tratar de profundizar para resolver el problema que genera la angustia. Claro. No, y después se toman posiciones dogmáticas, es decir, uno quiere tarifazo y el otro quiere tarifas gratis, que se pagan un precio. Yo me acuerdo durante la guerra cuando la energía había aumentado un mil por ciento a nivel internacional. Los alemanes se calificaban con lenia, los ingleses con carbón, bajaron el consumo de energía de ellos a su 50%. Y nosotros, por esa cosa dogmática, decimos, nosotros somos el partido de las tarifas baratas, subimos el consumo en vez de bajarlo. Y eso nos costaba dólares. Cuando nos faltan dólares, ¿qué pasa? Sube el dólar y atrás del dólar se van los precios. Y hace años que los vemos. O cuando queremos decir, bueno, tenemos que crecer siempre al 10% y el salario tiene que crecer un 5% real durante todos los años. Bueno, hay tanto consumo que se nos da vuelta la balanza comercial, importamos de lo que nos importamos, se nos acaban los dólares, volvemos. Y hace muchos, demasiados años que nos pasa. Sí. Bueno, a mí me preocupa cómo lo procesa la política todo esto. Porque creo que es el lugar donde nosotros tenemos que... Se enojan cuando uno critica. Claro. Y después si tratás de construir una explicación coherente acerca de cuál podría ser una salida alternativa, y bueno, ahí tenés quilombo porque, viste, que sos tibio, que esto, viste. Y empiezan con todas las acusaciones desde un... A ver, desde una posición que me parece bastante egoísta, Roberto. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de tomarnos en serio el debate de pensar un país, un país, una Argentina distinta. No podemos estar todo el tiempo condicionado por el humor social y por las redes sociales. Porque ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, la Argentina finalmente cada cuatro años no vota a un grupo de gente que contiene. Vota a un grupo de gente que supone que puede resolver los quilombos. Mi ley, con todas las diferencias ideológicas que nosotros tenemos, logró instalar algunas consignas que le permitieron crear condiciones para llevar adelante este programa de ajuste. Que para mí en defasto lo está haciendo mal, está generando un daño innecesario, está provocando una ruptura del tejido social y del tejido productivo que probablemente tarde años en volver a reconstruirse. Pero la generó para ganar y para sostenerse. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuáles son nuestros debates? El desarrollo económico, la distribución del ingreso, ¿cómo logramos un plan de estabilización? ¿Cómo logramos un plan de crecimiento económico? ¿Cómo logramos un plan que mejore y recupere el ingreso de los jubilados y los laburantes? Y yo te voy a poner un ejemplo concreto. Ayer lo decía en otro programa. Nosotros no podemos no tener relación con el campo y con la industria. Yo la vez pasada vi Expo Agro. No puede ser que no haya ningún dirigente nuestro hablando con el campo. Bueno, de hecho se ha perdido todo el voto del centro del país, ¿no? Cuando vos ves el mapa electoral, el centro está perdido. Con lo cual vos ya empezás los partidos perdiendo 2 a 0, 3 a 0, digo, ¿no? Porque esos votos ya están. Esa gente te odia. Y supérete que todo el conurbano, enojado con mi ley, por el ajuste, nos vote. Y tuviésemos ese problema en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. ¿Cómo hacemos? Y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Porque ganamos la provincia por el conurbano, pero en el interior lo hemos perdido. ¿Cómo hacemos para gobernar? Y no estoy diciendo que tomemos las consignas de las patronales agropecuarias. Para nada. Probablemente nosotros tengamos intereses en algunos puntos muy diferentes a los que tienen ellos, ¿no? Materia de retención es un tema. De los más grandes, fundamentalmente. De los más grandes, fundamentalmente. Pero escuchar, estar, poner la cara. A mí me pasó algo muy raro la semana pasada. Yo fui al acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel. Y si no me mal, era el único dirigente opositor. ¿Cómo? Yo no termino de entender cómo le regalamos esos espacios a la derecha. Se lo digo a los compañeros que son bien cristinistas, bien kirchneristas. Cristina, antes de ser presidenta, si un tema se ocupaba, era del atentado a la AMIA. Era un tema que, y a Néstor también, era un tema que los obsesionaba. Porque es una bandera nacional. Yo entiendo que mi ley ha hecho, viste, una bandera de su falso judaísmo. Porque, viste, que está en una situación... Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, perdónenme. Si nosotros no estamos en ese acto, primero, es una irresponsabilidad. Y segundo, me parece que le estamos regalando a la derecha un espacio. Lo mismo con todas las organizaciones del campo. Lo mismo con la industria. Porque cuando hay una marcha de la CGT, o cuando hay una consigna de la CGT, o una propuesta de la CGT o de los movimientos sociales, vamos todo y es correcto. Y ahí nosotros nos damos cuenta también que faltan actores de otros sectores sociales que escuchen lo que se está planteando. Porque el problema en la Argentina, Robert, yo lo que estoy escuchando es un diálogo de sordo. ¿Me entendés? Le hablamos al prejuicio y le contestamos al prejuicio. Ahora, todo lo que no es derecha y extrema derecha, o sea, el campo popular, si querés llamarle, viene perdiendo elecciones a lo loco. Pierde, 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 pierde. Cuando gobierna se pelean todo el tiempo. Las peleas no son... Yo ayer lo escuché a Guado, espero poder entrevistarlo pronto para hablar de eso, porque Guado dijo, bueno, uno tiene que decirle si alguien va mal, porque si no después se queda sin nada. No, no, fue mucho más que eso. Se cargaron como a 15 ministros, mantuvieron las tarifas durante la guerra congelada, porque manejaban la seretería de energía. Es decir, una... Yo no digo que tiene la culpa del cristianismo, yo digo, si nos queremos sacar de encima a Alberto, es decir, fue solo Alberto y seguimos, y seguimos cometiendo los mismos errores, vamos, siempre el campo popular se va a ir achicando, el campo popular se está achicando y hay que aceptarlo. Se está achicando. Ganaron la batalla cultural, no la guerra, ganaron la batalla cultural, pero el campo popular se está equivocando. Y si no entendemos que nos estamos equivocando, que perdemos elecciones a lo loco todo el tiempo, que la mayoría de las elecciones las hemos perdido, vamos a seguir perdiendo. Si no tenemos la valentía de decir las cosas, aunque a alguien le duela y empezar a discutir eso, cada vez vamos a ser más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Ah, eso sí, ¿eh? Puros ideológicamente. Sí. Bien puro, te vas a ir a dormir tranquilo, porque vos no vas a tener ninguna contradicción práctica, ni metodológica. Claro, claro, por ahí no te vas a dormir sin comer, pero sin contradicciones ideológicas. Claro, sin contradicciones, ¿viste? Te vas a dormir tranquilo, y bueno, y después son todos unos hijos de puti, la culpa es de ellos, ¿viste? Claro. Bueno, no, loco. La política es convencer. Porque aparte en el comentario es, a ver, viste, hay autocríticas que son mentirosas. Si la autocrítica es real, para mí tiene que ser profunda y tiene que ser más complaciente con el otro, con el propio. Claro. ¿Me entendés? Porque si no, yo creo que se cometieron un montón de errores en el gobierno. Algunos increíbles. Ahora, simplificar, como decía vos, a que es uno el responsable, o un grupo de gente al responsable, me parece que es un error, es un error que nos puede llevar a volver a cometer un error parecido en el futuro. Por eso lo hago. Bueno, por eso uno lo dice y paga un precio con la gente que te está escuchando, que se yo, que quisiera no escuchar esas cosas. El peronismo, en los 80, cuando gana Alfonsín, realmente estaba destruido. Vos veías los canines. Yo no lo voté, mi viejo era peronista, mi abuelo era peronista, no lo voté porque el peronismo aceptaba la autoamnistía de los milicos. Entonces yo voté a Alfonsín que decía que los iba a juzgar porque ese para mí era el hecho principal porque yo estaba al tanto de lo que había ocurrido. Y uno decía, ¿cómo se va a reconstruir el peronismo? Porque realmente era un desastre la oferta que tenía. Bueno, hicieron una gran interna. Y esa gran interna fue la que hizo que Menem después tuviera un poder enorme. Acá están prohibidas las internas, están prohibidas las discusiones. Y era un problema. Pero ojo que había algo anterior a eso. Tanto Cafiero como Menem eran políticos que tenían una lectura de la Argentina. Y tenían... Cafiero estuvo en el balcón el día de las Pascuas apoyando a Alfonsín. Claro, pero vos escuchás los discursos de ellos, de ambos. Y eran tipo con una profundidad política y una responsabilidad en función de lo que estaban opinando enorme. Tanto es así que probablemente por haber estado Cafiero esa tarde en el balcón perdió. Porque fue consecuente con su mirada de las cosas y entonces un sector del peronismo lo veía muy parecido a Alfonsín y por eso decidió votar la MENE. Pero yo no puedo más que dejar de reconocer en esa ética de la responsabilidad un gesto patriótico que permitió, por ejemplo, que hoy siguiéramos viviendo en democracia y que no haya habido muertos en aquel entonces. Entonces, yo lo que creo que acá hay que tratar de volver a poner el debate político en clave política y no todo el tiempo en clave emocional, no en clave chicana, no en clave... La clave de las redes de comunidades, de las redes sociales no son necesariamente los códigos para discutir estas cosas, Roberto. Es muy reaccionario el lenguaje de los medios, el blanco-negro, ¿viste? Y yo entiendo que puede ser divertido o entretenido, pero le pido a la gente que está en casa que empecemos a exigir un poco más porque si no, nos vamos a sentir muy confortados con lo que vamos a escuchar de nuestros dirigentes, pero no vamos a resolver nada y vamos a hacer cada vez menos y finalmente cada cuatro años nos vamos a lamentar que está gobernando otro en otra dirección. Entonces, esto tiene que discutirse en serio. Acá hay que discutir cómo carajo construimos un proyecto de desarrollo económico, una nueva matriz productiva y distributiva que le permita a la Argentina recuperar 12 años de caída del Producto Bruto Interno y 12 años de caída de los salarios reales y de los ingresos de los jubilados. Si no lo hacemos y no es mágico, es mentira que es cuestión de elegir a quién hay que sacarle. La política no es solamente conflicto como tampoco es solamente consenso porque muchos cuando yo hago esta crítica me dicen eh, mirá, Alberto le fue como le fue porque negoció. ¿Están equivocados? Y una de las críticas que yo tengo para hacerle a Alberto es que Alberto tal vez tenía la estética de la negociación pero no negociaba. Porque eso implica como tampoco lo está haciendo mi ley que convoca el pacto de mayo pero no construye un espacio de vínculo de diálogo no construye compromisos intermedios Bueno, Alberto ni siquiera construyó el albertismo. No, y no le dio bola al Consejo Económico y Social y tenía un tipo como Belis un peronista clásico que podría haber cumplido un gran papel no sé por qué fue lo que sucedió eso que tenía la responsabilidad de escuchar a todos los sectores sociales y construir soluciones y no lo hicieron. Entonces lo que estoy diciendo es ojo con el tema de exacerbar el conflicto como lógica para resolver los quilombos que además es no entender lo que está pasando en la democracia en Occidente porque estas democracias conflictivas todo el tiempo que generan conflicto 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 se vuelven ingobernables y les está pasando a todos y ojo también con creer que el consenso mágicamente resuelve los quilombos lo que yo le pido a la audiencia que entendamos algo que hay que construir un equilibrio no puede ser que estemos todo el tiempo pendulando en los extremos ah no hay que consensuar entonces no tengo propuesta no tengo política y dejo que venga a la derecha y me imponga la agenda no viejo ah no lo contrario cada tipo que tiene guita es un enemigo y la discusión es cómo le quito el excedente para redistribuirlo con la gente tampoco a mí me gustaría que ahora no pensemos que tenemos que tomar la idea de la derecha e ir con eso porque justamente esta singularidad tecnológica este crecimiento tan grande hace que nosotros necesitemos ser creativos todo el tiempo y todo el tiempo generando cosas nuevas che muy linda la charla como siempre muy rica y también me gusta nada que vos provoques si provoques si sos provocador ojalá una última cosa vamos a pedirle a la gente que está escuchando que nos ayude a elevar un poquito el nivel del debate y que podamos entre todos construir aprovechando si es que alguna ventaja tiene estar en la oposición y que tenés más tiempo para pensar sin lastimarnos yo no quiero lastimar a nadie ni quiero que tampoco nadie nos lastima a nosotros yo noto a veces que el debate está demasiado cargado de bronca y una cosa es hacer una autocrítica y otra cosa es pasarse facturas enormes yo estoy podrido de escuchar compañeros que lo que están buscando es ver como hacen para capitalizar parte del electorado que se está desilusionando de algún dirigente nuestro es muy mezquina la construcción y eso lo que termina es una fragmentación del espacio y te lo digo por experiencia personal hay cosas que uno dice yo no sé si me tengo que bancar algunas agresiones de parte de quien viene yo estoy dispuesto a bancarme agresiones de gente con la cual nosotros no podamos por ejemplo si el gobierno me lee cada vez que me agrede también es natural si nosotros representamos otra cosa para que compañeros y compañeras nuestras que se suponen que tenemos más o menos con matices y con diferencias la intención de construir un país más justo estemos viendo a ver este viene del radicalismo ¿entendés lo que digo? sí entonces les pido a todos porque no lo digo por mí porque si nosotros en la ciudad de Buenos Aires logramos juntar 32% de los votos casi 600 mil personas porque trajimos gente que venía de afuera el peronismo ¡ojo! y por eso tenemos 10 diputados del peronismo en la ciudad de Buenos Aires y 4 diputados nacionales o sea porque logramos articular una cosa más amplia más grande entonces me parece que es un error estratégico andar verdugueando a gente que por ahí no canta la marcha peronista pero que tiene una sensibilidad parecida que es un poco el laburo que tengo yo de tratar de hablar con ese sector de la sociedad beso a todos gracias querido